Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una segunda parte de esta portada de negocios. Sí es. Agradeciendo a Capcana, Vive Capcana, ciudad es destino. Y Rafael, este es un tema que yo quiero tocar el día de hoy. Voy a ver si puedo en el fin de semana ir a dos salas de cine. Nada más hay dos cadenas de salas de cine aquí, Palacio del Cine y Caribe del Cinema. Nada más hay dos. Porque las quejas que estoy recibiendo de lo que está ocurriendo en las salas de cine son preocupantes. ¿Y de qué se trata? Bueno, la principal queja es la exagerada cantidad de anuncios antes de iniciar las películas. Bueno, ya yo lo he dicho varias veces. Yo lo sé, pero yo pensaba que eso iba a ser algo que era algo estacional. Pero es exagerado. Señores, estamos hablando de que en algunos casos son entre 15 y 20 minutos de comerciales antes de comenzar una película. Te corrijo, 30 minutos. 30 minutos, la última vez. Lo conté, o sea, hice el countdown. Miré mi reloj, 30 minutos. 30 minutos de anuncio. Te lo digo porque hay varias marcas que se repiten y tú ves el anuncio varias veces. Claro, claro, claro. Varias veces. Entonces, ¿por qué he traído este tema? Porque obviamente cuando un producto se está vendiendo bien, siempre hay la tentación a saturar. Es una tentación. Almuerzo de negocio. Bueno, almuerzo de negocio, empiezan los anunciantes a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y de repente nosotros aquí, de dos horas de programa, le metemos 45 minutos de anuncio a estas dos horas de programa. Que en realidad no son dos horas, es una hora cincuenta y cinco. Si tú le metes 45 minutos, estamos hablando de una hora diez de contenido nada más. Y, ¿qué ocurre? Que eso puede convertirse en un boomerang, en una espada de dos filos. Porque, es verdad, el producto gusta. Tiene un buen alcance. Empiezan a llegar más anunciantes. Y si usted lo recibe a todos los anunciantes, entonces usted le empieza a dar menos contenido al público. Y el público empieza a alejarse. Y luego los anunciantes también se van. Entonces, eso puede pasar con la sala de cine. Que tienen ahora mismo uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir en la sala de cine. Primero, por la pandemia, donde no podían ni siquiera abrir. Y segundo, porque tienen una competencia que es en la sala de la casa, en las habitaciones de la casa. Así es. Que son los sistemas de video on demand, de streaming. Entiéndase, Netflix, HBO, Paramount, Amazon, Apple TV. Y sumado a eso, a lo que dices, la tecnología también ha facilitado esta competencia. Porque, ¿qué sucede? Ahora hay unos televisores en tamaño y en diagramación de cómo se ven sus sistemas HD. De que la gente dice, ¿para qué yo voy a salir del cine? Si yo tengo un televisor de 75, de 70 pulgadas en mi casa, súper delgadito, que se oye súper bien y se ve de película. Totalmente. Entonces, si bien es cierto que las salas de cine necesitan de ese ingreso, de ese ingreso publicitario. Pero yo creo que tienen que tratar de encontrar un límite. Encontrar un tope. En España, me gusta mencionar el caso de España porque en Estados Unidos no hay topes. En Estados Unidos como que todo el mundo está claro. Si le meto mucho anuncio a la gente, la gente se va. Pero en España, que quizás en eso se parece un poquito más a nosotros, hay límites. Límites. Y España en su regulación publicitaria dice, en una hora de contenido, usted no puede poner más de tantos minutos de anuncio. Y eso tiene también que traspasarse a las salas de cine. Porque en el caso de las salas de cine, usted ya compró. Usted compra por adelantado. Usted compró el ticket. Fue y hizo a la fila en la concesión donde le vendieron la palomita, el refresco, los dos, los nachitos, los dulcitos. Entonces usted va y entra. Y se sienta. Y entonces ahí viene un anuncio. Y viene el segundo. Y viene el tercero. Y viene unos trailers de una película. Y viene un anuncio. Y viene otro anuncio. Y viene otro anuncio. Y entonces la gente se va desesperando. Y ha pasado que quizás ya el caso es más extremo. La gente me dice, pero yo entré. Me senté. Me puse a ver los anuncios. Los trailers de las otras películas. Y cuando la película comenzó, yo no tenía palomita. Eso es lo que está pasando. Yo me la había comido. Eso es lo que está pasando. Y la gente no está nada pasiva. Porque la última vez que fui a la sala de cine. Que traje mi experiencia aquí en el programa. La gente comenzó a protestar voceando. Diciendo que cuando arrancamos la película. Que ya estamos hartos de anuncio. Y la gente, como bien dice Ravelo, se desespera. Y lo expresa ahí mismo. Abiertamente. Abiertamente. Comienzan a vocear a los controladores. Que cuando arranca la película. Que ya queremos ver la película. Que cuando la película. Y ahí se arma lo que es una muy mala experiencia. Por parte del consumidor que está pagando. Ravelo. Totalmente. Entonces yo quiero. Las últimas veces. Yo he estado en. A la cadena que he ido a Caribbean Cinemas. A Downtown. Y la última vez específicamente tuve en. Acrópolis. Que también es Caribbean Cinema. Pero yo creo que. Hay que buscarle una solución a esto. Hay que ponerle una cantidad. Yo lo sé. Esos comerciales. Se supone que son. Ese compás de espera. Entre una película y la otra. Para que la gente entre. Se siente. Se acomode. Le dé tiempo de comprar su palomita. Su refresco. Que se yo cuando. Pero se le está. Yendo la mano. Es una cantidad. Exagerada. De comerciales. De anuncios publicitarios. De trailers. De otras películas. Más los anuncios. Más los anuncios. De la misma cadena. Que te lo ponen varias veces. Claro. De los anuncios propios. Que ellos mismos se anuncian. Ahí. Ahí está esa suma. Entonces. La verdad es que es. Complicado. Yo creo que. Hay que tratar de buscarle. Una solución a esto. Y. Yo creo que la solución es. Vamos a ponerle un tope. Sí. ¿Cuánto es? 10 minutos. 15 minutos. No lo sé. Pero tiene que haber. Un tope. No es posible. Que vamos a poner. Todos los anuncios. Que no vengan en gana. Y eso está trayendo. Otra consecuencia. Y es que entonces. La película. La próxima película. O la próxima. Exposición. De esa misma película. No comienza. A la hora que. No. Pero es que comienza. Media hora después. Lo puede calcular. Son 30 minutos. Mira. Y conectando eso. Rafael. Que en Santiago. Nada más. Queda un solo cine. Sí. A no sabía. Plaza Internacional. Nada más. Y un solo cine. Me está diciendo aquí. Valentín Yunes. ¿Y qué es lo que le pasa a los santiagueros? ¿No les gusta el cine? ¿O el cine no es negocio? ¿Es para las salas de cine en Santiago? No lo sé. Es una buena pregunta. Una buena pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con los santiagueros y el cine? Vamos a preguntarle a José Ignacio Ureña. Que está aquí con nosotros hace bastante tiempo. Y es como el canal quizá más cercano que tenemos. Sí. Pero José Ignacio estaba en Canadá. Ahora ya que se active ahora aquí en Santiago. No, pero que ya lo que pasa es que yo no lo sabía. Pero ya José Ignacio tiene más de un año en Santiago. Ah, no. Pues ya tiene un año. Ya él sabe. Ya tiene más de un año. Él tiene que saber. Vino calladito. Sí, vino calladito. Bien por él. Sí, bajo perfil. Mira, Ravelo, hay noticias e informaciones desde el punto de vista de turismo que hablan muy bien de la República Dominicana y que son noticias que hay que replicar para potenciar nuestro destino, sobre todo en este tema de este turismo que casi no se menciona, pero que es un turismo muy requerido, sobre todo por los argentinos, que estamos en primer lugar. En ese segmento y es el turismo de bodas. Ah, muy bien. Y tengo para decirte que es casi un hecho que tu buena amiga Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, se va a casar en casa de campo. ¿Cómo? Con la presencia de su padre que confirmó que estará en la boda. ¿Cuándo es eso? Eso sería, estamos hablando de que esta boda estaría celebrándose en febrero, febrero del año 2024, que es casi un hecho de que Michelle Salas, la hija del cantante Luis Miguel, estaría casándose en casa de campo. O sea, esas son muy buenas noticias para lo que es el turismo en República Dominicana. Se está hablando de otros destinos, pero... Hay hoteles que se han especializado en eso. Ese es López Sán, Costa Bávaro. Sí. En algún momento se especializó en la realización de bodas y tienen paquetes específicos, ¿no? Sí. Se está, se ha estado hablando de otros lugares, pero la lejanía... En primer lugar, Michelle es mexicana. Entonces tú decir, yo independientemente de que son personas muy acomodadas, tú generar una boda donde se habló primero que era en Italia, o sea, es una logística bastante fuerte y sé que faltarían muchas personas en el caso de que ella contemplara esa parte. Pero ella quedó enamorada de casa de campo, de República Dominicana, y quiere hacer su boda en nuestro país. Y esas fotos, Ravelo, de bodas en casa de campo son espectaculares, hay que decirlo. Con el río de fondo, bueno, tú has visto muchísimas... Ah, en Alto de Chabón, ahí arriba. En Alto de Chabón, ahí arriba. En la iglesia. En la iglesia. Si yo me vuelvo a casar, me voy a casar ahí. Ahí estaré yo, viéndote. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y de testigo. Tú no me dejas solo. Y de testigo. Pero es muy lindo para eso, Ravelo. Muy lindo. Los fotógrafos, los fotógrafos felices de tomar sus fotografías ahí en casa de campo. Y es una información ahí bastante positiva. Totalmente. Ya para cerrar rápidamente, atención, República Dominicana, y es que Disney ha hecho ya definitivamente sus aumentos de sus parques y aquí tengo los precios. ¿Cómo? Sí. Aquí tengo los precios. El parque ubicado de Disney World en California ha aumentado un 9% y ya la entrada está a 194 dólares. Oye. 194 dólares, Pedrito. Tú que querías invitarme para allá, para Disney. Así que el costo del pase Magic Key y del estacionamiento también aumentaron de precios, Ravelo. Claro. Tú sabes. Tú sabías que soy. Así que. El combo completo. Y para cerrar, el principal, es decir, casa matriz, el de Orlando, Florida, aumentó un 10% y déjame ver. Se restringe el acceso en ciertos fines de semana y días festivos y el aumento es en total, cuando sumas la parte de parqueo y todo eso, de un 21%. Ravelo, el aumento es importante. 21. 21%. 21%. Exactamente. Si te vas a un hotel, una persona puede estar generando, en un hotel de Disney, puede estar generando una facturita de 849 dólares, Ravelo. Una sola persona. Sumado todos los aumentos y todo lo que te acabo de decir. Día de parque, parqueo, la parte que tiene que ver con estadía. O sea que se está volviendo como un turismo de lujo, eso casi. Así que ya lo saben, ahí está. Disney nunca fue barato. No, nunca lo fue. Nunca fue barato. No, yo me acuerdo. Nunca fue barato. Nunca fue barato. A mí porque no me atrae ese tipo de... Ya yo fui a todos los parques. A mí no me atrae tanto, pero nunca fue barato. Y si a esos precios le están subiendo un poquito, todavía más. Nunca olvidaré en la última vez que fui, que eso fue, ¿qué año? Fue 2000. Fue hace como menos de 10 años, 10 años. 12 dólares y un hot dog. 12 dólares y un hot dog. Un hot dogcito. Sí. Un hot dogcito. Que lo probé y yo dije, oh, ¿y esto es? La gente anda con su mochila, con comida. Con comida y su sándwich ahí adentro. Sí, sándwich. Eso no es para muchachos ahí adentro. Pero ahí es que te dan in the mother. Sí, en la madre. Y un tichercito, tiene que buscar 30. 30 dólares tiene que buscar un tichercito de niño. Las orejitas de Mickey. ¿Eh? Ay, Rafa. ¿Eh? Ay, Rafa. No me acordé de algo. Todo lo que tenga el logo de Mickey o de Disney, prepárate. Prepárate. O sea, así. Que ellos cobran como es. Así que con esta información cerramos. Vamos a agradecer a Capcana, ciudad destino, por esta portada de negocios. Vamos a un break y al retorno venimos con una importante entrevista. Chau.